Bueno, acá estamos en un nuevo entrenamiento de la Selección, el anteúltimo con vísperas al torneo Panamericano. Hemos trabajado muy duro, queremos ir a buscar los resultados. Hoy estamos estrenando equipos de entrenamiento que nos otorgó Granmar, un dobot característico para el entrenamiento de la Selección que queda muy original. Y bueno, también queremos aprovechar para felicitar a todos los competidores individuales que se preclasificaron en el último selectivo Colmiras Alemania de 2019. También queremos agradecer con mi compañero Sergio al comité organizador deportivo que nos agasajó con un diploma al reconocimiento por nuestro trabajo como entrenadores, a ellos muy agradecido. A vos, Alejandro, agradecido por siempre estar al lado nuestro y difundiendo nuestro trabajo. Decirte que tenemos un gran equipo para Brasil, que ya estamos pensando en Alemania. Y bueno, ahora se nos viene el campus y eso quiero que mi compañero Sergio nos dé toda la noticia al respecto. Bien, buenas tardes a todos. El campus es algo que este cuerpo técnico generó en el anterior proceso, donde ahí durante tres días de trabajo intensos, en doble turno, logramos definir los equipos para Irlanda. En el mes de octubre, 12, 13, 14 y 15 de octubre de este año, vamos a realizar el segundo campus por parte de este cuerpo técnico y ahí directamente también vamos a trabajar intensivamente para poder lograr los equipos nacionales que nos van a representar en Gilsen, Alemania. Destacar, sobre todas las cosas, que la gente que fue elegida en las distintas convocatorias están trabajando muy duro, plenamente. Estamos preparando Brasil ahora en estos próximos días y tenemos equipos muy sólidos, tanto en combate como en forma. Agradecer a la familia, que continuamente nos acompañan en los entrenamientos, los entrenamientos durante la semana, los entrenamientos durante los fines de semana, y a los instructores y maestros que nuevamente, cada vez que tenemos la oportunidad, agradecemos porque están apoyando continuamente a la selección argentina y a este proceso junto con el maestro Gadea. El reconocimiento que nos dieron el Comité Deportivo en el primer selectivo, agradecerles plenamente en la confianza que también nos permite trabajar junto con ellos y ayudarnos mutuamente en lo que podemos trabajar en conjunto. Pensamos en una Argentina de taekwondo unido, de trabajo y en paz, y que Argentina sea la potencia que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.